KV-13 Hace años que lo veo en KV-13 ¿Qué dir estamos? Tier 7 cutre, además Uy, nuestro linkcito Puff, puede ser muy buena Vamos a irnos a... Kilo 6 Kilo 5 Ya veréis No te preocupes, no pasa nada Sí, yo estoy aquí No voy a pretender algo ¡Qué mierda! Gira poquísimo este tanque No sé si se habrá subido o no No te preocupes, tío Estamos aquí Esperando que alguno de los nuestros Haga un movimiento Te ha salvado, macho Te ha salvado la puñetera campana Esto está aquí detrás Me va a joder Como tenga que retirar Ojo Ya te está cascando Está cascando sus antitanques Desde la posición de aquí Voy tirando explosiva todo el rato O sea, como ya por aquí Alguno se va a cagar Mierda, joder ¿Habéis visto? Se ha ido hasta aquí Si está ando disparando recto allá Es algo que no tiene sentido ninguno Estoy cubriendo atrás Seguro que hay un antitan que hay oculto Porque veis, no explota Desaparece ¿Vale? Cuando desaparece una bala Es que hay algo Si tú disparas a cualquier otra zona Por ejemplo esa Tiene que haber algo O sea, o has dado un árbol O has dado algo Pero tiene que haber algo Cuando desaparece Mira, es donde estaba el escorpión Le hemos dado una hostia No lo veo Pero esto fue de radio ¡Hostia! No me ves, idiota Eso no es un bot Es que venga, Dios, y lo vea La verdad, eh Es que es muy descarado Se ha quedado mirando para el otro lado Y le he dado en todo el lateral Y se ha quedado mirando para atrás Con el móvil diciendo Muy bien El UD se ha ahogado ¡Cojonudo! Ya nos iba sobrando, ¿verdad? Toda es una masacre Puedo ser como la masacre de Texas Pero a lo vasto No hay nada que le podía dar por aquí, joder. Echaba un poco el culo. ¡Mierda! No, pero no hablo porque estoy en modo cazador. Full cazador. Hija de puta. Ya os decía, soy muy peligroso cuando me dejan. Full vida, por cierto. Está bien. Full vida, por cierto.